Le comento también, lleva una pizca así como un tantito de sotol, no es ensamble, ensamble, sino que es una pizca así para el sotol, también es de la sierra, es un sotol de serrano, de silvestre, perdón, y le ponemos poquito sotol para fermentar como levadura. Por eso tiene ese sabor que es muy distinto a otros mezcales, o sea, mucha gente me dice, oye, es que es sotol, no, no, es lechuguilla porque lleva, hablamos de un ejemplo, no, 90 cabezas de mezcal, pueden ser 5 nada más de sotol, es como para ayudar a calentar, para que caliente la pila. Si no, si no, no tiene, si no tiene ese calentamiento, pues no, no es, pues no se nos pone luego el, el, la fermentación para, para estilar.